Como también nosotros serán a los celos de nuestro Señor, que no nos ha gustado en apetección, le damos al mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita la palabra por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte orden. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los hijos desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, cimiento y llorando en este valle de lágrimas. Y después de tu deseado, muestrando con ti, fruto, bendita de tu Dios, oh clemento, oh fieleta, oh dulce Virgen María, llena por nosotros, Santa Madre de Dios. Dios te salve, a ti llamamos los hijos desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, Señor de los Milagros, Señor de los Milagros, Señor de los Milagros, le damos mucha bendición a Julián Cipollas García, que con mucho cariño te brindó un adorno floral. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Padre ¡Gracias! 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 Un saludo muy bonita para mi señor de los milagros, los papitos, los alumnos, cuidado con el carnet, papitos, los alumnos. Homenajeamos a ti señor, para que venidas a todas y cada una de nuestras familias. Las diferentes instituciones, familias esperan con sus respejidos homenajes, como es en este caso, las alfombras en base a flores naturales. A ver, muy bien. A ver, muy bien, ya se va acercando nuestras queridas imágenes de nuestro señor de los milagros. Los alumnos de nivel inicial del Colegio Horizonte están esperando para dar la bienvenida a nuestro querido señor de los milagros. También nuestros alumnos de nivel primario y secundario han preparado. Y los alumnos de nivel inicial del Colegio Horizonte. Kirk 복antes para las obras y creenlo correr grande. Chicos, abiertamente el Iván de los polegiosSTuarios, alertanermos y se hacen derecho a todos poder ganar andarles. Señor Haz salido Dios Te pido Amén. Amén. Amén.